¿Hay alguna idea, Mariana? Bueno, ahí están los números, si bien el decreto no se publicó, ya el gobierno confirmó que el incremento va a tener entre un 12 y un 14% de monto extra. Vamos a mostrarte en cuánto va a quedar, porque la clave es qué le espera a los jubilados. En abril el haber mínimo está pregunto... ¿En plata con bono y con todo van a cobrar esto? No, este es el haber mínimo, son los 136.972 pesos, más los 70.000 pesos del bono a los de la mínima. Pero, ¿qué pasa? Ahí está, no, la mínima es 171, la anterior es la PAM. Esta es la jubilación mínima. ¿Y a esto hay que agregarle el bono? Bueno, eso es lo que ayer discutíamos y que todavía en la letra chica del DENO1 está prevista. Si después va a estar el bono de 70.000 pesos para compensar o es lo que va a quedar con el 12% de incremento extra. El problema del bono es que una vez que lo das, no lo podés sacar, porque ¿cómo haces para darle un aumento de 70 lucas sobre la miseria de la jubilación mínima y después al mes siguiente sacárselo? Te dejaría básicamente en 240, una cosa así, y recordemos también que la canasta de jubilados está en los 380. Sí, y bueno, con algo que también es grave, que el resto de los jubilados que no tengan un bono van a tener también achatado lo que les viene pasando que es su jubilación, porque estuvimos poniendo la máxima que es un millón 100.000, pero después vos tenés el 70% de los jubilados cobra la mínima, y el resto del universo, el otro te diría 25-27%, cobra jubilaciones entre los 200 y los 450.000 pesos, que tampoco a la mayoría les alcanza. No llega ni a la canasta básica de los propios jubilados. De los propios jubilados, donde hay medicamentos extra que tienen que cubrir, que el PAMI no lo hace. ¿Por qué tanto salto entre la mínima y la máxima? Porque la verdad que hay una vida totalmente distinta. Sí, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Vos la máxima, la base, supongamos una pirámide, la vas agrandando año tras año. Entonces más gente va cayendo en la mínima y va perdiendo importancia los que cobran en la parte más alta de la pirámide. O sea, son pocos los que cobran 1.152.000. Sí, 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 son mínimos y en general son aquellas personas que pudieron jubilarse con un nivel gerencial privado y el 82%, que son muy pocos. Personas que han aportado durante toda su carrera. Y que no son autónomos, porque los autónomos se jubilan. Nuestra solidaridad a todos los autónomos que nos están viendo. Porque terminan ahí cerca de la mínima. No, el ser autónomo y monotributista para el sistema previsional argentino es una trampa. Claro. Los que cobran la máxima... Te esperan una vejez de pobreza. Sí, y ojalá que tengas hijos que te banquen. Sobre todo los monotributistas. Los monotributistas van derecho a la mínima. No tienen otra alternativa. Y los autónomos... Por más que hayan facturado mucho, también. Por más que no le importa la facturación, importa en dónde estás vos dentro del sistema de la ANSES. Los que terminan cobrando 800 y pico son, en general, gerentes de empresas privadas que tienen 30 años de aporte, que durante los últimos 5 años hicieron un aporte importante o aquellos que ganaron un juicio. Y que los jueces obligan a la ANSES a ponerlos en la categoría máxima. Los jubilados deben ser un 1%, 2%. No, son... Nada. A ver, el 5% de 600 para arriba. Claro. Del total. Claro. En general, la gran mayoría de los jubilados está en la base. El 70%. Lo que pasa es que termina siendo... Yo digo, perdón la cronada, pero termina siendo una estafa porque si la plata que vos destinás la pudieras poner en alguna inversión o en un fondo y eso te diera guita, terminás, es mucho más rentable que dársela de Estado. Qué buen viernes para un... ¿Te acordás, Rolo? Obvio. ¿Por qué llegamos a las AFJP? Por eso. Por este mismo cálculo. Está bien, pero las AFJP se aprovechó, te cobraban el 25 de comisión. O sea, era una estafa. ¿Y qué hicieron las AFJP? Te estafaron. Otra estafa. Te estafaron. Con lo cual llevamos a este sistema por el cual te estafaron. Y nos van a volver a estafar. Pero bueno, mi ley quiere volver a las jubilaciones privadas, pero es lo que decimos siempre. La crema de los que ganan más se van a la jubilación privada. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que después que no te cobren como era que las AFJP te choreaban el 25 de comisión. Claro, ganaran o perdieran, las AFJP se llevaban a la comisión. Son más los años que perdieron que los que ganaron y se lo llevaron. Pero, ¿cuál es el problema de lo que propone mi ley? Tal cual lo propone mi ley. Que los aportantes de mayor nivel, los gerentes, los que tienen salario, suponete hoy, por arriba de 2 millones de pesos, se pueden ir a una jubilación privada y vos desfinanciás al resto. Claro. O sea, el sistema privado, el sistema previsional argentino tiene un déficit de más o menos 20%. Claro. O sea, se financia con lo que ponemos nosotros, todos los que trabajan en blanco, obviamente, más monotributistas, más autónomos, y eso tiene un déficit del 20% que se financia con otros impuestos, ganancias, IVA, etc. Si vos, además, le sacás a este sistema los que más aportan, lo que te queda es un sistema más desfinanciado todavía. Porque por esa gente, justamente la que se va a ir al sistema privado, entró mucha plata para bancar esta hoja tremenda. Claro. ¿Quién es el que más aporta? El que más gana. O sea, si vos le sacás al sistema el que más aporta... Sí, la franja de arriba. La franja de arriba, el déficit es mayor. ¿Qué pasa? ¿Qué se espera para este fin de semana en materia de precios? Porque estaba la guerra del 2x1 de las promociones. Las promos. ¿Ganó el gobierno? ¿Van a bajar los precios? Bueno, no sabemos si ganó porque estamos en plena batalla, señores, señores. Este fin de semana es clave. Toda excusa es buena para no bajar los precios. A ver, ¿el gobierno qué dice? Bajaron y lo vamos a confirmar este fin de semana. ¿Cómo lo vamos a confirmar? ¿Cómo? No sabemos, porque no tenemos los inspectores. Porque los echamos a todos. Porque los sacamos a todos, estaría en el otro lado. Porque consideramos que atentaban contra el liberalismo económico. Exactamente. Pero ahora tenemos que ver si se da... Y alguien tomará nota de las páginas web. Alguno que se convoca a tuitear y subir la foto. Sí, bueno. Así que hay mucho por tuite. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar este fin de semana? O lo que le prometieron al gobierno que va a pasar este fin de semana desde los supermercados. Que va a haber muchos productos, sobre todo de la canasta básica, que van a bajar por unidad. No el segundo al 70, el segundo al 60. No va a haber promos este fin de semana. Sí, sí. Promos, pero por unidad. Y de cosas que no sean alimentos. No va a estar el dos por uno. El dos por uno puede llegar a haber, pero no en alimentos. Claro. Bien. En sábanas. No el dos, en la segunda unidad el 70%. Ahora, lo que debería haber es alimentos de la canasta básica, fideos, harina, arroz, etcétera, que el descuento esté por unidad. Esto es lo que le prometieron al gobierno y vamos a ver este fin de semana. ¿Y cómo lo vamos a chequear? Nosotros yendo al supermercado. Nosotros, claro. La Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio, vayas a ver uno. Bueno, quédate.